Puebla, por volver los ojos para Zacatlán y permitirnos realizar este 25 Festival del Chicle en Hogarra en su 18 edición estatal, importante evento que tendremos la suerte de estar realizándolo en nuestro vejísimo municipio de Zacatlán. Bueno, pedirles a todos ustedes que nos apoyen, siempre el apoyo de ustedes importante, muy valorado por nosotros en Zacatlán para que nos ayuden dando difusión a este evento importante, evento de feria. Por favor, ayúdenos a invitar a la gente, ustedes mismos vayan a Zacatlán, Zacatlán está siempre listo, pendiente para recibir a nuestros turistas y a nuestros visitantes. Bueno, este Festival del Chicle en Hogarra es un pretexto, ¿verdad?, para presumir en Zacatlán, además todo lo que tenemos en cuanto a atractivos de naturaleza, atractivos arquitectónicos, históricos, dar a conocer a quien nos visite las diferentes festividades que tenemos a lo largo del año, tenemos para nuestros turistas religiosos, pues iglesias, capillas, ermitas, en Zacatlán también tenemos ya turismo rural, de etnias, a donde llegamos y la gente de nuestras comunidades nos recibe de una manera súper cálida, con un ritual, con una danza, con una corona de flores y un collar. Ahí también podemos apreciar la gastronomía, la artesanía de nuestra gente que se encuentra en las comunidades. Y bueno, pues, como lo marca el programa de los Pueblos Mágicos, el desarrollo comunitario, ¿sí? Estamos llevando ya turistas con las etnias, con nuestros artesanos a sus talleres, para que la gente que nos visita pueda tener experiencias verdaderas, ¿sí?